¿Quieres darle a tu perro el mejor alimento que lo va a llenar de amor y felicidad? Esa es muy rica, no tengo problemas, yo sí. La comida para perros hace muy bien, tu perro sentirá el sabor, es crujiente y sabroso, y lo sentirá muy bien. Es rica, tiene sabor a mi queso, mejor, yo me voy. La comida para perros te hace bien, te hace grande, te hace fuerte, ¿no es así, Charchi? Sí.